Hoy, 23 de abril, fue el lanzamiento oficial de la Fundación Padre María Gondra, mejor conocida como Fundagondra. Esta es una organización sin fines de lucro que nace para contribuir al progreso de las personas y la sociedad salvadoreña, mediante acciones sociales que favorezcan el desarrollo académico, educativo y social, brindando soluciones diversas a las necesidades básicas y culturales. Desde el 2012, inicia el proyecto de programa de becas parciales de la UCA, el cual es beneficiado por las empresas UCA como son talleres gráficos, librería, cafetería y despensa. La Fundación Padre José María Gondra es una iniciativa de tres instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús. La Fundación Compañía de Jesús, la Asociación Jesuita Centroamericana y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y tiene como misión fomentar el estudio universitario entre la juventud a través de las becas para realizar estudios universitarios en la UCA. También elevar el nivel académico de los docentes a través de becas de posgrado para los docentes. Apoyar el desarrollo de la universidad y apoyar el desarrollo social en Centroamérica. Sabemos que solamente en El Salvador el 40% de los que finalizan su bachillerato continúan estudios universitarios. Si queremos que haya más gente con título universitario, tenemos que ampliar este número del 40%. Y la mayoría de ellos no pueden seguir estudios universitarios por problemas económicos, por falta de recursos. Y por eso, pues, Fundabondra quiere estimular el acceso a la educación superior a través de las becas dirigidas a estas personas sin recursos. En el año 2012 se inició un importante proyecto en la UCA, en el cual se ha logrado beneficiar a muchos jóvenes que tienen talento con el programa de becas parciales. El cual ha sido financiado por cafetería, talleres gráficos, librería y despensa UCA. En el primer año del programa se entregaron 316 becas y en el transcurrir del tiempo se han ido beneficiando a muchos más jóvenes. En la actualidad, más de 3 mil becarios forman parte de ese proyecto, siendo alrededor de 650 los que han culminado su carrera universitaria. Lo que les ha permitido también poder aportar a la sociedad. Su excelencia académica les ha permitido ser parte de nuestros becarios. Y el resultado del estudio socioeconómico, el cual la Dirección de Desarrollo Estudiantil es nuestro aliado para garantizar que la beca sea otorgada a quienes más lo necesitan. Es por ello que se invita a preferir los productos y servicios que ofrecen las empresas de Fundabondra. Pues con dichas compras, apoya al programa de becas Padre José María Gondra y obras de caridad de la Compañía de Jesús. Tenemos metas altas. Queremos llegar a más de mil becados por año en estudios de grado. Poder dar de 10 a 15 becas para estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado también anualmente. Apoyar un proyecto de desarrollo social al año y un proyecto de desarrollo universitario al año. Entonces, nuestras aspiraciones son altas y esperamos poder contar con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.